Buenas tardes, mis hermanos. Mi nombre es Pedro López Pizarro, integrante del Coro Polifonismo. Se me ha encargado la necesidad de orar por todos nuestros hermanos que están enfermos, por nuestras familias, por todos los trabajadores de la salud, por los hermanos, por los amigos, por los vecinos que han perdido algunos de sus seres queridos. Así que yo en esta noche, en esta tarde, yo convoco a todos mis hermanos de la Catedral Evangélica y todos sus circuitos, a los millones de hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, para que roguemos al Señor por todos nuestros hermanos, para que el Señor los unja con el poder de la virtud y la sangre de su Hijo Jesucristo. Ella es la que tiene el poder, la virtud para limpiar, para sanar. También se me pidió, hermanos, que conversar algunos segunditos con ustedes y yo les quiero recordar que es a través de la sangre del Cordero de Gloria que Él, por su amor, Él cambió nuestra historia, que donde había enfermedad, Él puso salud, que donde había muerte, Él puso vida, que cuando para nosotros no había ninguna posibilidad, Él un día salió a nuestro encuentro y nos eligió de entre millones de personas, nos escogió para ser sus hijos. Y hoy día disfrutamos de esta tremenda bendición. Así que, hermanos, yo les quiero pedir que roguemos al Señor para que Él nos aumente la fe, para que Él ponga su espíritu de fidelidad en nosotros, para que nada, para que nadie nos aparte de su Santo Evangelio. Así que, hermanos, yo les quiero en esta noche convocar a que nos inclinemos ante el Señor para que roguemos por nuestros hermanos, para que ellos sepan, nuestros hermanos sepan que hay millones de personas orando por ellos, que no están solos, que los estamos acompañando en la oración. Así que, inclinemos ante el Señor y roguemos, hermanos, por favor. Padre nuestro, Tú que estás en el cielo, bendito Dios y Padre celestial de misericordia, venimos ante su divina presencia en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, a pedirle por una petición muy urgente. Señor, en nuestras naciones, en nuestros países, Señor, hay muchos hermanos que están enfermos de diferentes enfermedades. Hay muchos hermanos también que están contagiados con el COVID-19. Yo en esta noche, Señor, le pedimos en esta noche que usted interceda en favor de ellos, los unja con el poder de la virtud, la sangre de su Hijo Jesucristo y los sane de cualquier enfermedad y cualquier dolencia. Señor mi Dios, Usted es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Solamente esperamos que Usted diga la palabra y Usted los sanará, los limpiará y los devolverá a sus casas, los que están hospitalizados. Señor mi Dios, Toda enfermedad, Señor, Usted la puede derrotar. Así que pedimos a Usted por amor y misericordia que interceda y sane a cada uno de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, Señor, de nuestros familiares, para que los sane por misericordia y amor. También venimos ante su presencia a pedir por todas aquellas personas y amigos que trabajan en los servicios de salud, en los que están trabajando en los hospitales, en las postas, en los servicios de urgencia, en las clínicas, para que Usted los ayude, ponga su gracia en ellos, Señor, para que Usted los libre de contagios, los libre de enfermedad, y así ponga su gracia en ellos, Señor, para que todos los trabajos que ellos están haciendo con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con todas las personas, Señor, hagan un trabajo de excelencia y así Usted les pagará conforme a su divina voluntad, Señor, mi Dios. Así que guarde y cuide a todas las personas que trabajan en los servicios de salud. También venimos ante su presencia a pedir por todas aquellas personas, aquellos amigos, aquellos vecinos, aquellos familiares que han perdido algunos de sus seres queridos. Señor, ellos lo están sufriendo, esta situación, por haber perdido algunos de sus seres queridos. Así que le pedimos a Usted por amor y misericordia que interceda en favor de ellos y ponga su paz, ponga su armonía, ponga su comunión, ponga su consolación en cada corazón, Señor. Ayúdelos por amor y misericordia. Estas son nuestras necesidades, mi Señor y Dios. Así que intervenga Usted, por favor, en todos nuestros hermanos. Señor, mi Dios, le pedimos esta oración y estas peticiones, se las rogamos que Usted sane a nuestros hermanos. Todos se los rogamos y se los suplicamos en el nombre de su amado Hijo de Jesucristo que es nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Ti, mi Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén.